y amigos de box time acabamos de ver la prueba de que efectivamente si fue operado el canelo álvarez de la mano izquierda acaba de subir ese vídeo en sus redes sociales donde muestra donde le están quitando la venda y si pues ahí tiene las suturas de la operación porque ya saben que nunca falta quien empezó a decir que se había inventado esa lesión no es bueno no sé el canelo no no creo que lo haya subido con la intención de callar bocas no en ese sentido no simplemente él puede subir lo que él quiera en sus redes ahí está la muestra no o sea no puedo creer que haya gente que diga que no que no estaba este con lesión que había puro invento no bueno el canelo no tiene necesidad de estar contestando a esas situaciones no pero bueno ya subió el vídeo también es bueno que lo haga digo es total no digo es su red puede subir lo que él desee y bueno pues este mal este malestar de la lesión lo tenía desde que peleó con calé plant y bueno también hizo la de dimitri bíbol en la de dimitri bíbol el canelo álvarez decía que ya le estaba doliendo más y más la mano izquierda y que tenía que operarse se aventó la pelea todavía contra gennady golopkin todavía con el malestar en la mano entonces como que no quería el canelo álvarez quería aguantarse un poquito el dolor ya sabemos no algunas veces dejamos esas cosas para el final y pues desgraciadamente pues no rindió puede ser también no rindió bien el canelo álvarez por la lesión contra golopkin contra bíbol perdió y bueno la situación esto lo que comentó en el transcurso de la pelea entre bíbol y gennady golopkin dice me tomaré mi tiempo esta vez el año pasado peleé cuatro veces en 11 meses tal vez para mayo o septiembre no sé cuándo voy a volver dice me duele mucho la verdad he tenido este problema desde la pelea con calé plant se me hizo fuerte contra bíbol y necesito operarme la mano no está rota pero creo que es la muñeca la que ha estado causando estos problemas y probablemente necesite cirugía la semana que viene reconoció el canelo álvarez que se esperó a la fiesta de su hija y inmediatamente pasando el 15 creo que el 18 ya estaba operado rápido encontró rápido estaba todavía buscando la mejor opción no sé si quería evitar esta operación en la mano no lo sé pero bueno se comenta que ya regresó inclusive al gimnasio está haciendo otras cosas se le recomendó no mover de ninguna manera la mano durante tres semanas yo creo que él debe de entender que no debe de hacerlo no ahí este óscar valdez subió unas fotografías donde se ve al canelo álvarez vendado de la mano y bueno pues simplemente que siga las recomendaciones de los doctores me parece que el canelo álvarez tiene tiempo para regresar para el mes de mayo todos están haciendo planes para esa fecha es una fecha muy importante mexicana y la quieren aprovechar y si el canelo álvarez anuncia que no va a poder pelear pues va a haber varias opciones muy llamativas para llenar ese hueco en mayo y bueno el canelo álvarez ahí está me parece perfecto lo que está pasando en este momento está bien de la mano ahora va a estar muy pendiente de la siguiente pelea del sábado entre gilberto ramírez y demitri vivol recordando que si gana demitri vivol va a buscar la revancha y si gana zurdo ramírez no buscará al rival como como se está diciendo no porque es mexicano porque no quiere involucrarse en otras divisiones y bueno lo que ha dicho el canelo álvarez que se le ha estado criticando pero a pesar de todo me parece que no es su división veo mal yo también que diga que mexicanos no pero no es su división de todos modos o sea no porque va a subir a fuerza a otra división si gilberto estuviera en 168 ahí si yo le exigiría que peleara con gilberto pero pues gilberto está arriba y canelo de 168 entonces ya se ha dicho no yo creo que esa ese tema pues no 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 quiere el canelo álvarez y bueno vamos a ver qué pasa en la pelea de gilberto contra demitri vivol por lo pronto el canelo álvarez se parece que todo está bien en la mano no han dicho nada si está bien se siente bien o mal pero yo creo que está bien el canelo albes si no yo hubiera dicho algo así las cosas canelo álvarez fue operado todo está bien por lo que se ve en el vídeo y espero que les guste este vídeo